Para mí es un orgullo realmente, primero que nada porque este es un juego denominado por varones entre comillas y el tener como portavoz una mujer al frente explicando todas las cosas nuevas e interesantes que trae este juego que es de auto pues la hace bastante interesante porque estamos rompiendo esquemas como quien dice, aparte que todo el mundo solamente está esperando pues la imagen de un varón explicando todo lo que tiene que ver con auto, así que si es una responsabilidad bastante grande que tenga en mi sombra pero me siento muy contenta de poder ser la portavoz de este videojuego y de poder representar a la compañía EA, que es la compañía más grande de videojuegos en el mundo. Este es un videojuego que fue creado por la compañía Ghost Game y Criterion, a lo mejor no han escuchado mucho sobre la compañía Ghost Game pero ellos anteriormente ya han colaborado con otros juegos como el de Hot Pursuit, el mismo Most Wanted, ellos estuvieron también colaborando, así que es una compañía que ya tiene experiencia en esto. Ellos se unieron con las personas de Criterion y básicamente ellos lo que están creando es un juego que sea lo más real posible. Cuando yo lo estuve probando y jugando allá en la convención de Italy en Los Ángeles, de verdad que para mí fue una impresión super porque a la hora de jugar al juego y manejar un auto, el comportamiento del auto es bien similar al comportamiento de un auto de la vida real, que eso es básicamente en lo que ellos están enfocados, que el videojuego se pueda ver lo más real posible porque es lo que realmente la gente está buscando. La gente, yo entiendo que ya sí que se van con unas gráficas brutales, perfecto, pero ya la gente lo que está pidiendo hoy en día realmente es, mira, yo quiero jugar a lo que yo lo sienta, que cuando yo ponga velocidad a ese carro yo lo pueda sentir aquí en el control. Así que ese es el enfoque como tal que ellos están haciendo con el videojuego y créeme, lo han logrado porque de verdad muchas personas de los medios estuvieron allí, lo pudieron jugar porque yo lo llevé y te soy bien sincera, todos salieron impresionados y me decían, wow, todo lo que me explicaste, tenías razón. Marcus Nilsson, que es como tal el creador del videojuego y la compañía Ghost Game, que él es el dueño de la compañía Ghost Game y pues junto con Criterion fueron los que crearon este videojuego Needs for Speed Rival. Pura adrenalina. No pueden esperar otra cosa de lo que este videojuego va a traer. Te puedo decir que realmente lo van a disfrutar mucho y lo que estaban ya esperando hace ya mucho tiempo de poder sentir. La manera como lo han creado en la ciudad es de una forma que es bastante limpia, o sea que a la hora de tu poder ver velocidad al auto lo vas a poder hacer, vas a poder ir 200 millas por hora, 180 millas por hora y lo vas a sentir, que eso es lo interesante de eso. Tengo dos. El primero es Kyle Busch, él es un corredor profesional en NASCAR y el otro Lewis Hamilton de Fórmula 1. Sé cómo vienen, sé cómo se han formado dentro del automovilismo, su manera de pensar, cómo trabajan, cómo son. Son bastante fríos pero son personas que tienen mucha habilidad pero es porque han sabido cómo irla desarrollando.